Hey hola gente de youtube yo soy Jerry y bueno en esta ocasión traigo un misterio de GTA V y bueno este misterio es de un fantasma que se aparece en las montañas este fantasma solo se aparece de las 23 a las 0000 que serian las 12 en punto pero de la noche obviamente bueno aqui les voy a dejar la ubicacion miren ahi esta el fantasma y pueden ver que tambien ahi abajo de el hay sangre la verdad creo que este fantasma tiene una historia tiene una historia del porque esta ahi ahi le tomo una foto pero voy a investigar cual es la historia de ese fantasma porque se aparece ahi creo que hubo un accidente en esas montañas pero bueno aqui les dejo la ubicacion esta un poco retirado porque ya ven que ahi es el centro donde todos aparecen tienen que irse por esta linea y llegar a y llegar por ahi la ubicacion creo que es mount gordo es esa ahi la pueden ver y bueno es algo escalofriante recuerden solo se aparece de las 23 a las 0000 y bueno eso es todo yo soy Jerry y hasta la proxima adios y y y y y